Bueno pues, fuimos un partido en el que fue condicionado por el buen inicio de Cáceres y por nuestro mal inicio y luego sí fuimos capaces de recomponernos y de ser un poquito más nosotros y al final esa remontada no se culminó porque es muy difícil jugar contra un rival como Cáceres que tiene los jugadores del nivel que tiene en cuanto al conocimiento del juego y en cuanto al sobrestar si pues no haces un buen partido en la segunda parte, pero bueno con la primera es muy difícil que conseguir ganar entonces bueno yo creo que es sobre todo una cuestión de madurez de que no hemos afrontado el partido con la madurez necesaria, pero bueno es normal porque en nuestro intento inicial pues tenemos dos chicos de 20 años uno de 18 y uno de 23 y entonces pues eso muchas veces se nota y espero que esto nos haga crecer, nos haga ser mejores preguntas por favor Bueno yo no entiendo las cosas de otra manera, ni el baloncesto, ni la vida, ni nada es decir, no puedes contemporizar ¿no? y hay un momento que estamos 67-62 que podríamos haber dicho vale, mira, nos ataques largos y nos damos 5 abajo y qué buen resultado en Cáceres ¿no? pero ese resultado no suma puntos, entonces no, bueno, si perdemos por 10 como hemos perdido, pues perdemos por 10 pero tratar de ganar hasta el final ¿no? por dos cuestiones, primero porque jugamos para eso jugamos para sumar victorias y para tratar de ser el mejor equipo que podemos ser y segundo por una cuestión simplemente educación deportiva, no entiendo las cosas de otra manera digamos en ser más nosotros, sin quitar mérito a Cáceres, que su inicio es bueno, de acierto, de concentración y bueno, pues muy según su plan de partido, no somos nosotros en la primera, Cáceres lo hace muy bien pero es que también le permitimos hacerlo muy bien, nosotros nos caracterizamos por ser un buen equipo en defensa no considero falta de humildad el decirlo, ¿no? yo creo que nos hemos ganado ese concepto en la pista y en la primera parte no lo fuimos, sí en la segunda, sí en la segunda, bueno, pues un poquito más nosotros un poquito más creer en nosotros y eso pues está todo relacionado porque esa buena tensión se traduce en que conseguimos mejorar nuestro ataque que en la primera parte del revés, ¿no? era no defendíamos y tampoco atacábamos Sí, 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 pero bueno, desgraciadamente sus dos mejores días en rebote se han coincidido con dos derrotas nuestras Cáceres es un jugador que se merece todo y con un futuro pues fantástico por delante, ¿no? porque trabaja mucho, se esfuerza mucho y trata de aprender, ¿no? entonces, bueno, pues hoy veía que el equipo lo necesitaba y veía que era muy importante esa faceta porque lo habíamos hablado de manera previa con nuestra desventaja física y atlética con los pibos de Cáceres y se lo ha tomado a rajatabla y digamos, pues es de agradecer y es muy importante toda vez que además, pues Mike Allaghan, que es quien le da la rotación, pues venía muy armado físicamente Sí, 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 él tiene un gran conocimiento del juego y en el campo de ataque, pues suma ¿Algo más? Muchas gracias ¡Gracias!